¡Muy buenas a todos gente del Youtube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo y aquí estamos en el modo carrera del Paris Saint Germain. La verdad es que vamos bastante bien, aunque el Sevilla nos ha quitado el primer puesto en la Champions en los grupos. Así que esperemos que el sorteo vaya bien y que nos toque un equipo asequible. Porque, claro, los segundos juegan contra los primeros del grupo, por si alguien no sabe cómo va la Champions. Sebas Rojas, once, me dice Fisha Azané. La verdad es que ahora he cogido dinero porque me han comprado ya a Trap, creo, Trap Di María. Y había otro más, no me acuerdo ahora mismo, pero me han comprado algunos jugadores que ya en el siguiente vídeo estamos en periodo de traspaso y ya miramos a ver cómo arreglamos eso, ¿no? Internet Explorer dice Fisha Coutinho. La verdad, otro que podría Fisha porque ahora vamos a tener pasta. Además podemos negociar ya con los jugadores que terminan contratos. Miguel Craciete dice, eres el mejor Youtuber del mundo. Salúdame y Fisha Oscar o Christian Pulisic. Diego Laine o Edson Álvarez. Oscar creo que viene en agentes libres porque este año no sale en ningún equipo, como se fue a Sina, ¿no? Luis Martínez dice Fisha a Benz... No, tío. Tienen gran potencial. Jesús Yair Dominguez dice Fisha... Joder, tío. Alaine y Cede Alaine para que suba, pero antes lo prueba. Leíste mi comentario, yo puedo morir en paz. Axel Zambrano. Yo intento leer esto a todos, tío. Derb me dice Fisha Dembélé. Hoy cuando... Ayer cuando estaba jugando, grabando esto. Es el jugador que estaba pensando comprar, tío. Dembélé no puede venir ahí arriba perfecto. Deberías hacer modo carrera jugador. Alex Muñoz. Pues la verdad que también lo he pensado. A lo mejor lo empiezo a hacer, pero no sé si con un jugador del juego o yo. No sé. Matías Ferri dice... No me gustan los vídeos así, los que son los partidos. Ya, tío. Pero es que yo lo hago así. Cuando estamos en negociaciones, lo hago yo hablando todo el tiempo. Y aquí hago una introducción leyendo los comentarios. Después dejo los goles de los partidos. Yo qué sé. Yo lo veo así... A menos. Matías Ferri dice... Ya descubrí de dónde es plata o plomo. Claro, tío. De Narcos. Y yo lo he dicho muchas veces. Perico García García, Fisha Pulisic y Strutman. Strutman lo tenía yo en la Roma y lo vendí. La verdad, no tiene mala media, pero tiene una edad, ¿no? Hernán Zavala dice... Vuelve a jugar con Monterrey. Tiene mejor plantilla que el año pasado. Saludos. Es que cuando me cojo los equipos de América, después te enfadáis. Me cojo equipo de México o de América y te enfadáis. Unos con otros. Y me dice que lo haga con un equipo, con el otro. Tom West 25 YouTube dice... Zanche, te recomiendo que comenten los partidos y lo hagan 2.0. Un saludo, crack. A mí me da igual. Yo, si queréis, lo pongo en 2.0. Me gustan los macarrones. Me dice... Comenta los partidos. A ver, que lo puedo hacer. A mí me da igual, ¿eh? Fisha O'Fail. Y para el ataque a Dolby O'Bender. Charly Morales dice... Fisha Oscar Pérez. Je, que tiene 294 años, ¿no? Rubikai 785 dice... Fisha David Villa es un crack. Saludame, please. Soy un nuevo sub. Eres el mejor. Un saludo, hermano. A Villa lo hemos fichado en el Girona. César Alvarado dice... Fisha José Naranjo del Leganés. Es el que estaba en el CERT el año pasado, ¿no? Rodrigo Herrero dice... Qué mala suerte, Zanche. Si quieres un recambio, fisha Justin Kluiver de 18 años. Ozané. Saludame. Un saludo, hermano. Yo creo que voy a... Justin Kluiver, yo creo que lo voy a fichar. Lo cedemos y ya está, tío. Daxter me dice... No sé si te acordarás de mí. Salí en un juego tuyo hace 3 años del GTA V. Me llamo Jeferroyo. No sé si te acordarás, pero me gustaría que si lo ves me mandaras un saludo y poder darle un corazoncito. Por cierto, quítale la excepción a GC, que es muy bueno. Y a ver si te viene una buena oferta y lo vende. Pues la verdad, ahora mismo no me acuerdo, tío. Pero yo te mando un saludo, hombre. Claro, por supuesto. Hugo Gilmoreno me dice... Hola, ¿podrías fichar a Coutinho para MSO? Seguro que es muy bueno. Un saludo, hermano. Un saludo, tío. Sí, yo creo que Coutinho... Es que puede jugar de MSO de extremo izquierdo. Me vendría muy bien, tío. Santiago este le dice... Vende a Harry Kane y fija a Gabriel Jesús con el dinero que te sobra de un lateral izquierdo que tenga más media que Cucurela. Estuve mirando también un lateral izquierdo. No me acuerdo ahora mismo de qué equipo era. Del Villarreal. No me acuerdo el nombre. Pero es lateral izquierdo del Villarreal. Joven. 20 años creo que tenía. Y ese yo creo que lo voy a fichar. El Shino WTF dice... Hola, Eza. Se te recomienda un buen jugador que tiene 78 y media. Se llama... Formozandriño. ¿Pero por qué me dices eso tanto, tío? Es muy barato y no es troll. Te lo puedes comprar por 18.000... Por 18 millones. Yo creo que eso es troll, eh. Porque no me sale, tío. No sale ni nada. Ficha Edwin Barco. Es un crack. Salúdame, porfa. Daniel 318. Mauricio Carrizio dice... Hola, mi nombre es Luca Batista. Soy un chico que vive en España. Pues, tío, encantado. Ficha Zané del Manchester City. Mándame saludos. Alan Pérez. Yo lo tengo en la Roma y es que en verdad Zané es buenísimo. Salúdame y Ficha a Benzemalo. O a Jesús Gabriel. Al revés, tío. Estás el loco perdido, tío. Figo me dice... Ficha a Martin y a Tolizo. Que son muy buenos. Tolizo me gustaría probarlo. O sea, Antonio... Lorente Tuvila dice... Ficha a Guedes y a Soler. A Gonzalo Guedes. Lo tengo, no. Por lo que está ese día en el... En el... Valencia, tío. Que no me salía el nombre. Micro Blazer me dice... Ficha a Neuer o a Terestegen. Porfa. Tengo al portero ese que... Que es muy bueno. No me acuerdo. Farines, eh. Yo creo que es ahí, que es Farines. Y la verdad es que tiene que crecer un montón. No sé si compra un portero y cederlo a él. No sé. Se escucha bien. No, Tricu. Ah, el micro nuevo, ¿no? Mola, ¿no? Se escucha bien. Wilber Carreno. Porque es que no sabía cómo se grababa este micro. Y la verdad es que tiene un sonido bueno. Saludame ahí. Ficha a Carlos Cuesta que tiene... Muy bueno. 59 de media, pero sube mucho. José Gamer Pro dice... Mira el portero Diego Árber que estaba el año pasado en el Valencia. Pero el nuevo entrenador lo echó. Y unos cuantos más. Y no sé dónde está. Y ficha también a Cacemiro. Ah, eso lo miramos. ¿Dónde estaba? Diego Árber estaba en Brasil jugando. Y nada, gente. Esos son los comentarios que me habéis dejado. Yo os dejo aquí algunos goles. Tenéis aquí el partido contra Sevilla. Y algunos de Liga. Y ya en el siguiente estamos en periodo de traspaso. Ya sabéis. Dejadme un comentario para ayudarme. Suscribirse. Darle a like. Y de buen rollo. Muchacho. Dejadme un comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. I am you I am scared My head is heavy, let me lay you down Into your lap, I will love to drown I need that story I used to hear To run on and to end disappear Your stories, they come from the heart Move me together And turn me apart I am 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 I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!